Es una experiencia que no creí que por fin la fuera a vivir, que fuera a venir acá, que fuera a tener los bocetos de Hergé tan de cerca. ¡Soy feliz! ¡El mundo es yo, yo! Imagínense ustedes tener, no sé, unas aventuras que tienen tantísimos años y que están tan bien dibujadas y que cada pieza o cada cosa que sale dentro de esas aventuras pues ya es una pieza de colección. Y venga, venga, no se me vaya, que aquí tenemos en 3D, ahorita se los mostramos bien, una figura colombiana Quimbaya. De esas figuras que extrañamente terminó en la cultura que no era, pero ahí estaba. Y fue dibujada en la última página de la oreja rota. Recordemos que Hergé nunca tuvo internet y que hoy en día es muy fácil googlear Citroën 1938 y medio y te van a salir 17.000. No, él tenía que ir a las bibliotecas, buscar, no sé, hacer sus propias miniaturas, tomar sus propias fotos para documentarse tan bien, para hacer esos álbumes tan brutales. Aquí un poco de la documentación que hacía y un poco de los escenarios que él creaba. Tenga, que haces el cambio. Gracias. Gracias. Vamos. Seguimos en el tema de la documentación y nos encontramos unos super, hiper View Master. Si usted tiene, no sé, menos de 42 años no tendrá ni idea de qué le estoy hablando, pero son estas cositas donde uno veía imágenes en estéreo, tenían cierta profundidad. Y aquí adentro hay documentación de imágenes del Sahara, de imágenes del Congo, de imágenes que él pretendía dibujar. Qué divertido, qué divertido. Una momia. Imagínense ustedes tener, no sé, unas aventuras que tienen tantísimos años y que están tan bien dibujadas y que cada pieza o cada cosa que sale dentro de esas aventuras pues ya es una pieza de colección. También la cantidad de merchandising súper brutal que ha salido a través de los tiempos o esta berrionda reproducción de el unicornio que es el barco que sale en el tesoro de Rackham el Rojo. ¿Qué vehículo lunar prefieren? El que fue, que es como un buggy ahí tartalado con cuatro ruedas. O un tanque de guerra lunar con todo un montón de métodos de exploración, hiper pesado y sensacional. Mal ahí NASA, mal, mal. ¡Oh, qué calor hace dentro de esta quesera, me estoy derritiendo! Bueno, sin casco y sin todos estos trastos estaré mucho mejor. ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Acabamos de salir de esta impresionante experiencia, porque no me dejan ponerle más de cinco ñoñómetros, pero esto es más, seis, siete ñoñómetros. Es una experiencia que no creí que por fin la fuera a vivir, que fuera a venir acá, que fuera a tener los bocetos de Herjetan de cerca, que fuera a tener toda la inspiración, que fuera a tener sus palabras, que fuera a tener todas sus fotos, todo lo que él hizo. ¡Ay, soy feliz! ¡El mundo es ñoño! ¡Ay, soy feliz! ¡Suscríbete al canal!